8 de enero sean todos bienvenidos, yo soy Eduardo Yusnavi Rodríguez. Y por aquí Elena Sánchez, gusto en saludarles de inmediato a las 5 del 51. Continúa en el sur de la Florida la vacunación de adultos mayores. Aunque la escasez de medicamentos y la falta de citas en línea preocupa a muchos, varios centros están abriendo para proporcionar la vacuna. La vicegobernadora y la alcaldesa de Miami-Dade llaman a la calma y aseguran que más dosis están en camino. El Departamento de Salud pide denunciar cualquier irregularidad. El caos desatado en el Capitolio ha dejado hasta ahora un saldo de al menos 5 muertos y más de 60 arrestos. Michael Curcio de Summerfield es una de las tres personas residentes de la Florida que han sido detenidas. A través de sus redes sociales aseguró que no se arrepiente de nada. Ahora todos están enfrentando graves cargos por irrumpir violentamente en propiedad federal. La oficina del médico forense de Miami-Dade investiga la muerte del ginecólogo Gregory Michael, quien falleció unas dos semanas después de recibir la vacuna contra el COVID-19 en el hospital Mount Sinan. El deceso del galeno de 56 años no se ha relacionado de forma definitiva con la vacuna de Pfizer, pero es una opción que se analiza. Michael trabajó durante 15 años en ese hospital. Un nuevo estudio de los CDC muestra el impacto de la propagación del coronavirus de personas que no tienen síntomas. Investigadores estiman que el 59% de la propagación proviene de personas asintomáticas y eso incluye el 35% de los pacientes que eran presintomáticos y casi una cuarta parte que nunca desarrolló síntomas del COVID-19. Los Simpson vuelven a causar conmoción al predecir el futuro. Tras lo sucedido en el Capitolio, el caos postelectoral salió al aire el 1 de noviembre del año pasado y hace parte del especial anual de Halloween, donde se ve un escenario casi apocalíptico en el día de inauguración de 2021, después de que Homero se quedara dormido y olvidara votar. Y en cuanto al tiempo, con el paso de un sistema frontal para hoy viernes en la mañana tenemos un 20% de lluvia en las primeras horas del amanecer, hacia la tarde nublado, pero bastante seco, con máxima de 76 y brisa. Para el fin de semana no guarde ese abrigo porque el sábado amanecemos con 54 y el domingo con frío de 49, con cielos mayormente despejados y soleados. Ahora sigue con más noticias. Para más información no olviden visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias por su sintonía, nos vemos nuevamente el lunes. A partir de las 5 de la mañana por su canal Telemundo 51. Buenos días.